...seguir, va Belgrano, llega al fondo Quiroga, al centro para Paraira, se desvió, ¡gol! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba, se va al fondo Quiroga, un desvío fatal para Chiarini, el lamento de Baez. Y el gol para Belgrano, que lo afianza como campeón del triangular cordobés, Belgrano 1, Instituto 0. Como siempre, Belgrano, incómodo y todo, logra su objetivo, ser rentable ante la mínima posibilidad. Aquí, pasó por afuera, lateral, lo tenía maniatado Instituto, se pudo deshacer de esa presión, bien coordinada. Un muy buen chance, y aquí sí, la fatalidad, queriendo cerrar. Belgrano que aprovecha al máximo las casualidades. Allí toca rápido, Farré, un rebote, le queda otra vez a Farré, tiene el gol, Farré, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡De Belgrano! Guillermo Farré, excelente resolución de Farré para incrustarla en el arco de Chiarini y aumentar. O sea, no puede pedir penal por eso. Llegará al centro de Bazán. Va a venir el envío de Bazán, arriba, espera Martorell, el desvío. ¡Gol! 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 De Instituto de Córdoba, Federico Martorell, llegó a tocar para achicar la diferencia. Belgrano 2, Instituto 1, Martorell, el gol. Con Chiarini, la pide Martorell, sale Chiarini. Burcio, vayó Rodríguez, llega Javier Velázquez, va Velázquez, espera, ¡gol! Esperaba Viglieri, ¡gol! De Instituto Javier Velázquez, tremendo el remate, poste, olave y adentro, Belgrano 2, Instituto 2.